Un 95% de avance es lo que lleva este proyecto que concreta acueductos y alcantarillados en el dique, que es el punto de captación que permite abastecer de agua potable a los distritos de San Cidro, del General y Daniel Flores. La obra inició el pasado 16 de enero y se espera que sea entregada el 16 de julio. Tenemos que terminar la conformación del cauce, tenemos todavía un muro en la parte izquierda, que nos está haciendo falta de colar, pero ya eso simplemente es un reforzamiento de la margen izquierda y el concreto que nos está haciendo falta es el de la canaleta, que ya eso sería como la cereza del pastel, para ya habilitar el agua a través del sistema existente. Mientras se realizan estos trabajos se construyó una desvestación para el río, que está ubicada al margen izquierdo, en una propiedad que pertenece a la institución y se construyó una represa provisional. Por esa razón, como parte de los trabajos pendientes, está nuevamente restablecer el cauce del río. Ahorita todo el agua del río, por decirlo así, está pasando por el desvío que se había hecho meses atrás. Entonces ellos tienen que cerrar ese desvío, tienen que conformar todo el cauce, para que de esta forma obligara al agua a pasar precisamente por la presa, y a la vez que el agua se vaya por el canal. Posteriormente se harán las pruebas que indiquen si la estructura soportará la cantidad de agua que pasa por el cauce. Los diseñadores tuvieron la previsión de colocar en la capa superior de la presa un concreto de 500 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia, ese es un espesor de 75 centímetros, eso nos garantiza que se va a mantener el acero estructural como tal de la presa, y además al ser un concreto tan de alta resistencia, se evitaría una eventual abrasión por la cantidad de material, de piedras que trae el río. Cabe indicar que este lugar se vio afectado en noviembre de 2010, tras una cabeza de agua por el paso del huracán Tomás. De este punto de captación se generan 260 litros por segundo. ¡Gracias!